Bueno, como en todos lados, no somos privativos también de acontecimientos que suceden en nuestro municipio de problemas de seguridad. Y en Angostura, recientemente, pues tenemos un problemita ahí que se puede, se considera lamentable y a la vez preocupante porque tenemos un policía desaparecido. Se llama Germán Ureta Quintero, tiene aproximadamente ocho años en la corporación. Estaba trabajando de una forma así repentina, le dio el arma al compañero y le dijo, ¿sabes qué? Voy a un lugar a acompañar a unas gentes y si no regreso, pues repórtame. Entonces, como que alguien lo llamó. La forma que él se fue, pues se puede pensar que fue amenazado. Está coordinada todas las corporaciones policíacas, la fiscalía y los elementos que nosotros tenemos en su búsqueda.